Super asociado, tenemos todo listo ya, es un hoy especializo en mi quesio aniversario, 20 años interagente de los Unidos, de la organización del Solido León. Felicidades enhorabuena, a todas las familias del Solido León, cuando tú que les olvida la conga. Felicidades enhorabuena, a todas las familias del Solido León. Felicidades enhorabuena, a todas las familias del Solido León. Felicidades enhorabuena, a todas las familias del Solido León. Producción 18, todo listo ya. Iniciamos el aniversario de hoy. Con ustedes, esta noche, se lo verá. La copia. La copia. La copia. La copia. Todo listo ya. Vamos a hacer los coches. Vamos a hacer los coches para los coches. Y vamos a mandar la presentación presenosamente. En el fin de esta sesión, ese canto, veinte años de la organización del sonido de hoy. Felicidades en la rueda. Todo listo ya. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Iniciamos el aniversario. Gracias. 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 Gracias.